Si tú le estás dando un dato, ellos ya están asociando ese código de tarjeta con ese pago con un producto, con un tipo asociado a una ubicación determinada, de tal manera que ellos a partir de ahí, solo con ese dato ya consiguen hacer más que si no tuvieran ese dato. Así de fácil, así de sencillo. No estamos hablando de internet, estamos hablando de prácticas de marketing agresivo que nos ocurre a todos en todos los momentos. También yo ahora acabo de apagiar y puesto la OTAN. Alguien en el Ayuntamiento de Becho sabe que Benan hoy ha apagado en Becho. Y además he pasado por 40 o 50 cámaras que me están grabando. Pero es que hay un equilibrio también, yo creo, porque nos gusta saber si hay atasco. Y es atasco global los móviles que están atascados. O sea, si no diésemos esa información, no sabríamos que hay un atasco. O sea que hay que valorar todo. Es una información en la realidad muy importante. Pero en eso es para qué punto, ¿eh? No, no, nos interesa saber que hay atasco. Hay un proyecto piloto que está basado en la posición de los móviles, de la gente que va a cerrarlo. Normalmente el móvil es aquí o las chicas en los bolsos o eso no nos mandan a las portas. Hay un estudio que están haciendo en el proyecto piloto, de dónde colocar los lineales, dónde colocar los productos en función de a qué altura la gente hace los gestos para coger el producto que le interesa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Perdóname, no te oía? Por ejemplo, a ti te interesa un producto concreto. Si eres tú, tienes el móvil encima, mucho lo puedes tener aquí. Estás hablando de la altura razonable. Si haces este gesto, si estás levantando el producto, si ellos detectan que a alguna altura, a esta persona le interesa ese producto. ¿Por qué? En función del lexito que tengas el producto, si estás disponible, si estás en promoción, si estás en promoción, haces sus estudios y te desplazas en una esquina abajo a uno de una u otra. Si te obligo a comprar uno, vas a comprar uno.